Punta del Este, Cami, te vemos, te escuchamos. Estamos en un entorno soñado acá en el Cantegril Country Club. Estamos sobre el polvo de ladrillo que es donde va a transcurrir esta primera edición del Punta del Este Open que se hace acá en el Cantegril Country Club y que lo organiza el señor que está al lado mío, que es Diego Pérez, extenista, y que va a traer figuras importantísimas, tenistas de todo el mundo, que están en el ranking ATP y que acá van a jugar por su puntaje. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, correcto. Es un torneo profesional con dinero, obviamente, y también puntos para el ranking mundial y eso es lo que lo hace atractivo para estos jugadores venir acá a Punta del Este. ¿Cómo es que ATP, o sea, esta organización que es la que rige el tenis a nivel mundial, se fijó en Punta del Este? Mira, llevo muchos años organizando en Montevideo el Uruguay Open, más de 22, y la verdad que hicimos bien las cosas y la ATP nos premió, digamos, porque se bajó un torneo, fue todo medio de último momento, se bajó un torneo de la gira y había, obviamente, al calendario no le puedes dejar un agujero porque los tenistas van jugando todas las semanas y ahí me llamaron y me dijeron, Diego, queremos que lo hagas tú, queremos que lo hagas en Punta del Este. Y yo dije, por supuesto. Bien, ¿y cómo va a ser? A ver, arrancan, ¿cuántos vienen? ¿Cómo se van a hacer los cruces? Y además, ¿va a haber eventos extra? Mira, el primero, ahora salió la lista hace poco y la verdad que estamos muy contentos con el nivel de jugadores. Va a haber varios jugadores entre los 100, hay como 12 jugadores entre los 140 del mundo, así que va a estar peleadísimo. Muchos de ellos están jugando ahora en el Australian Open, este torneo, un Grand Slam, el primer Grand Slam del año. ¿Hay algún jugador que vos digas, pa, este ya lo he visto por televisión, me encanta, ahora verlo en vivo en Punta del Este, me parece una oportunidad? Yo creo que para el amante del tenis, sí, yo viajo bastante y voy siguiendo los torneos en el mundo, entonces como que los voy viendo a los jugadores, pero son jugadores que de repente los vas a ver ahora en la tele jugando en el Australian Open con Djokovic, Nadal, Nadal no porque se salió, pero con estos grandes tenistas, así que yo creo que es una linda oportunidad de venir a ver un muy buen tenis en este marco espectacular que es el Cantigril Country Club. ¿También va a haber eventos aparte de lo que pasa en la cancha? Sí, se hacen algunos, como te contaba fuera de cámara, vamos a hacer un proam, que eso consiste en un invitado, un profesional y un amateur, esto se juega el jueves de mañana, entonces los invitados tienen la posibilidad de jugar con estos tenistas, o sea que es un sueño para ellos. ¿Hay muchos amateurs que se inscriben a esto? No, no, no te inscribís, acá si te invita al torneo o te invita a uno de los patrocinadores. Ah, por invitación. Solo por invitación, así que nada, vamos a hacer una sala VIP que va a estar espectacular y sobre todo también poner, yo creo que es importante que Punta del Este tenga la segunda quincena de enero y no que todos se concentren los primeros días, un torneo de nivel que va a salir para todo el mundo desde acá, desde Punta del Este y sobre todo, la idea es que este torneo sea el primero de muchos, o sea que no estamos acá haciendo un esfuerzo solo para estar este año, sino que la idea es seguir muchos años más. El nombre que tiene, o sea, una de las descripciones del campeonato es un Challenger. Sí. ¿Eso tiene que ver con los puntajes que se juntan cuando juegan acá o cómo es? Es la categoría de torneo, es la previa a los grandes torneos que se juegan en el mundo que se le llaman ATP Tour. Este, entonces, si tú, después hay torneos más chicos también, si tú empezás mañana, Camila, empezás a jugar, este, no irías a un Challenger, sino irías a otro tipo de torneos que es un poco más inferior, digamos, inferior. Después, los que vienen los Challengers ya son, como te dije, hay jugadores entre los 100 del mundo, hay jugadores entre los 150 y el último en entrar creo que está 205 en el mundo. Y van a dejar todo en la cancha porque todo esto repercute en su puntaje y en el ranking, que eso es lo que les va a abrir puertas para otros campeonatos. Por supuesto, exactamente. Entonces, si vos te va bien acá y subís en el ranking, te permite de repente de jugar torneos más importantes en el futuro. Bueno, Diego, la verdad, muchísimas gracias por todos estos minutos acá en Desayunos. Mirá, me están haciendo señas de Yeregui, que está atrás de la cámara. ¿Es ex tenista o tenista, decimos? ¿Ex, no? Tenista. Buah, que juega al tenis. Y quiere saber cuánto dinero hay en juego, porque también son parte de los premios. Sí, hay 85, se reparten 85 mil dólares en premios, cosa que no está mal. O sea, el jugador viene por el dinero, pero también por los puntos. Es una combinación. Bueno, ¿cómo hace la gente para conseguir las entradas? Buena pregunta. Ticket 1. A través de Ticket 1 se compran las entradas, 500 pesos de lunes a viernes y 600 pesos el fin de semana. Otro dato importante es que los partidos centrales son a las 7 y a las 9 de la noche. Se juegan en dos canchas de noche, cosa de que tú puedas ir a la playa, hacer tus cosas y después venir a ver tenis. Bueno, genial. Y recordarles, desde el 21, arranca el 21 hasta el 28. Del 21 al 28, los esperamos acá en el Cantagril Country Club. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti, Cami. Viste, nos habíamos olvidado de esa parte, del tema de los premios y también lo de las entradas. Excelente. Beso grande, saludos a Diego. Gracias, Cami. Volvemos como siempre.